¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Aquí Diego Master en un nuevo video más para el canal Y bueno gente, les vengo a traer el episodio número 14 de la serie Multiverso Westbrook Antes de comenzar quiero que lleguen a una meta de 9 likes para continuar trayendo más videitos de esta fantástica serie Si, ya sé, en 3 videos, viendo la misma cantidad de likes Hombre, es que estamos escasos, no puedo pedir más Bueno, como recordar en el capítulo anterior, llegamos aquí a lo que vendría a ser una bastión Que se alcanza a ver un poco detrás mío Que, pues lo hice con el fin de que, bueno, estamos explorando un poco en el nether Ya que estaba buscando lo que vendría a ser el Southam Valley Pero si saben, eso es el idioma de la arena de almas Entonces, ya he encontrado uno, pues obviamente pues Me fui buscando el creativo, ya que de verdad no encontraba ninguno solo Y encontré ya una localización, será después de hacer la bastión que iremos para allá En fin, primero que nada, tengo que bajar de aquí Porque me había subido rápidamente para evitar a los piglins que hay por acá La cosa es de que voy a tratar de... Bueno, va a ser la menor pelea posible con ellos No traje oro tampoco Eso fue una de las cosas que me olvidé hacer Vamos a tener que asesinar a todos estos cabroncitos para que no nos juegan la existencia Ok, vale Uy, hijo de perra, me alcanzo a pegar No, 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 no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto ¿Qué me vas a dar? Hijo de perra Eres un hijo de perra No, es que no quiero matar a ese Es que cabrón me iba a comerciar, tío Cógelo, 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 cógelo Mira, yo no pongo problema Yo no pongo problema Cógelo Cógelo, vamos, bro Tú lo quieres, tú lo quieres Yo sé que tú lo quieres A ver Ay, qué imbécil El problema es que yo no traje oro, eh Ok, vamos a entrar a pelear Ya está, ya me harté Y ya me van a ver en modo diablo A ver, ahora imaginas Por donde mierda su Es que este castillo es el que menos me conozco, tío Es la primera vez que encuentro un castillo así Pues vaya De este tamaño Bueno, no, tamaño no Así Todo destruido de esa manera No como el otro que ya habíamos hecho Que, hombre, ese sí fue más complicado Ese sí fue Nivel complicado pero alto La cosa es que si no estoy mal Por aquí deben haber cofres, tío O sea No creo que esto no tenga cofre aquí en su interior O sea Bueno Hombre, algo es algo Vamos a coger esto por aquí Vamos a coger esto por aquí Mierda A ver ¿Quieres coger las flechas y dejarlas donde van? Por favor Gracias Ok, por aquí no hay nada más ¿En serio? O sea, de verdad me estoy diciendo en serio Que vine aquí Y solamente hay un cofre en la parte más alta A ver Me esperaba algo más, eh O sea No sé, una recompensita O algo Pero Puede ser nada más Ok Vamos a ver Dónde puedo entrar Por esta Eh, bueno Por esta estructura de aquí O sea Por esta otra parte de la estructura A ver si tal vez Encontramos algún que otro cofre Que tal vez por aquí Bajando por alguna parte Ok Aquí hay piglins Aquí hay que tener cuidado Ok, un cofre Pues ni bueno ni malo, ¿no? Ay Dios Mira Me cago en la madre A ver He hecho un piglins Lo sabía Venga bro Venga bro Venga bro Dime que sí Sí, sí, sí Quieto hijo de perra Quieto hijo de perra Que tú mismo me estás comerciando Dirás que sí ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha hablado? Venga clac Tío, no me dio nada Qué rata Qué rata Qué rata Sí me dio algo, ¿cierto? No No me dio nada No me dio nada Uh, otro cofre Otro cofre Hostia ¿Y esto? ¿Dónde puta estoy? Hostia Tenemos un lingote oro Eso nos puede Ahí sí Ayudar A conseguir algún Buen traigo Con esos malditos ¿De acuerdo? Eso ya sé que me estoy llenando Inventario de mierda Pero Hombre Es me Me encanta Coger la mezcla de otros Que no Ahora tengo que encontrar Y tirar el lingote oro A ver ¿Qué nos va a soltar El cabróncito? Vamos por aquí Por aquí no hay nada Lo escucho Lo peor es que lo escucho Pero no sé Dónde estarán exactamente Vamos a ir por aquí Creo que por aquí No hemos pasado Bueno Creo que por aquí Ya hemos pasado Pero no sé No me entero No me entero El rollo de la película Porque Estoy más perdido Que yo qué sé Bueno Al menos ahí encontré Una salida Ahora sí También me trae un montón Asegurlo que Volví a casa Por cierto Casi se me olvidó No voy a decir Pues que tiene Cada una Porque no quiero Que me maten Tienen hartas cosas Me puse ayer Las pilas Ay no mames O mi pegue Tú puedes Poder comerciar Ah Veta la mierda Hombre Pero eso Sí me pueden comerciar A ver Un momento Que me estoy rascando La nariz Ok A ver Vos me puedes comerciar No me digas que no Listo Dame 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 lo que yo quiero Y lo que tú sabes Que quiero Damelo 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 Que se callen ya Cabrones Me dio una obsidiana Me dio una obsidiana La rata La rata me dio Una obsidiana Qué asco tío Qué asco de vida Ok Veo un cofre Cofrera vista Cofrera vista Ahora la cosa es no palmar No caer en la lava No caer en la lava Y lo vi cerca Neta Una sada de oro Yo que mierda Que le fue La arena que yo busco Yo busco arena de la fina Uy mamón No me sirve así que Vale Vale Aquí efectivo Aquí hay otro cofre Hombre Bienvenido Y verdad Tío Que no he hecho un ancla de regeneración En el nerd Eso es algo fundamental Que me ha faltado hacer Eso lo vamos a cambiar Por los pantalones Ya que Cuántas veces Ahora tiene Para que vamos A queden más Ese fue el que ya fui No veo nada más Ah veo otro cofre Allá abajo Me vamos a matar Estos carones Antes de que Jodan La existencia En general Güey Pero como no le he sido Uy tío Me pudieron haber pujado Y caía directo La lava Mira Mejor no la jugar Me tomo la poción de una vez Hijo de perro 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 Me tomo la poción de una vez Antes de valer Pito Claro que sí Claro que sí A ver Nos podemos colocar Esto por aquí Y comemos Esto por acá Y comemos Mierda Oye Gracias 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 De verdad Te amo Hijo de perro Hijo de perro No me empujes Cabrón Ya de por si Me tiraron Hasta abajo Del todo Y necesito Subir por ese cofre Y ese oro Mira Te puedes meter Eso por donde No te llega Por donde No te llega La luz del sol Te lo puedes meter Por ahí Cabrón Hombre Otro cofre Otro cofre Otro cofre Mira En su Hostia 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 Puta Hostia Puta Hostia Puta Hostia Puta No se que quitar Fuck Que quito Tío No quiero quitar Las cadenas Bueno vamos a quitar El hierro Que no tengo Tanto Hostia Hostia Puta Hostia Puta Hostia Puta Tío Lo que acabamos de encontrar Vaya 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 Ahí vienen Quien le van a poner Copyright Por la próxima Una canción Que va a tener Más copyright Que una canción De la rosalía A ver Huevos No hay huevos Para disparar Mi hijo de perra Vamos a comer Que es lo que no he hecho Marica Hijos de perra Es que me lo sabía Es que me lo olía Menos mal que me tomé la posición antes Marica A ver como yo Como subir Quieto hijo de perra Quieto hijo de perra Mira Ese hijo de puta Que yo voy a subir A partir de todo A tu madre Cabrón A ver Vamos a colocar esto por aquí Y esto por aquí Vale Ya tenemos Subida Joder Joder Venga Venga Fuera Mira táctil Voy a mandarte a la mierda Un día De eso De nada Cuando no tenga paciencia O sea Hablo como si De verdad Tuviera vida O sea Ya parezco enfermo Ok Volvemos A donde estábamos Ya Ya decía Por qué no corro Y es porque ya Me acabo la esta Mira Otro cofre Yo vine aquí No a robar A sustraer Lo que ellos no utilizan Pero yo tengo Una eficiencia Cuatro Perdón Hombre 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 La pala Tiene toque Bueno El pico No No sé Que se retira Nada Mejor Nada Para qué Yo ya Muchos dirían Que me debería Llegar Eso Pero No No es tan Conveniente Se los voy a asegurar Ya Que me caigo Directico A la Lada Por aquí No estoy mal La vida Otro cofre O creo Que este cofre Que acabo de ver Era el que Ya había visto Sí Creo que fue el cofre Que ya había visto Hijo de Venga crack Uy mierda Brute Venga crack Venga crack A tu casa A chuparla Payaso Venga No hay huevos A venir No hay huevos A venir Venga Payaso Ok Están por aquí Significa que Aquí es donde Está lo bueno Aquí es donde Está lo gordo Porque Donde hay Ping In Booty Está el premio Gordo El pez Más grande Y la pregunta Es Dónde How Uh Para mí Para mí No Pues Perdón Güey ¿Quién deja Descuidado Su oro Ok Por aquí No hay nada Vamos a ver Si encontramos Algún otro Que otro Cofrecito No No hay nada Más Vamos a salir Por aquí Joder Dale Con esta Activa A ver Se me dice Que será Un bloqueo Oro Por aquí No hay nada Nada Lo único Que dice Esto Eso tampoco Que sea Tanto La novena Maravilla Del mundo Ok No Por el momento No hay nada Más Hombre Pues Pues No hay No Acabamos De exerciar Una Una buena Cantidad De cosas Bueno Sustraer Somos como El noveno Coturno No estamos Robando Estamos Sustrayendo Hijo De Puta Que susto Pensaba Que era Un piglin Normal Ok Si no estoy Mal Eh ¿Dónde Soy? Ok Si no Esto está Ahí Entonces Si Esto está Por ahí Tenemos Que continuar Hacia una Dirección Tranquilos Que me va a quedar Espacio Ahora Con los bloques Me voy a tener Que gastar Porque tendremos Que construir A ver Si no Si no recuerdo Si mi memoria No me falla Y ya me voy A chingar Antes de que Estos cabrones Me vayan a matar Si no recuerdo Mal Hay que ir Derecho Hay que seguir Por aquí O sea Si no Si no tenemos La necesidad De construir No lo hacemos Obviamente Pues si puedo Pasar por aquí Y hacer De una vez La forma De Volver Pues entonces Mejor la hago De una vez Para cuando Ya volvamos A ver Esto se me va a tomar Un buen rato Yo sé que dirán Que debería lanzarme A la lava Y simplemente nadar Pero o sea Puedo hacerlo Tengo tiempo De sobra para llegar Si Que no quiero hacerlo Porque no quiero Tener que construir De vuelta Otro objetivo El problema Si creo que Va a tocar Construir más En el momento En el que Lleguemos ya A la A la que A la A la zona Donde está Soul Sun Valley Que verdad O sea Ahí va a ser La maldita Foto de la miniatura Porque de verdad Está muy guapo Ese bioma Es de mis favoritos Y es que Se ve tan hermoso Es el lugar Todo destruido Y con hueso Si disculpen Mis gustos raros Pero Cada quien Yo sé que También me gusta El bosque carmesillo Y el bosque retorcido Sabes O sea También los dos Son bonitos Pero Hombre Nadie me va a quitar El gusto De que este sea Mi bioma favorito Voy a poner esto Por aquí Vamos a comer Pero hombre O sea Lo que acabamos De conseguir Esto El disco de música Que se llama Una delicia O sea Está el dumpster normal Que me encanta Y luego está el pickster Tío De verdad O sea Lo pondría de tono De ¿Qué cojonea Puede pasar? En fin Lo pondría Hasta de tono De De llamada Tío O de alarma No sé De algo De algo lo pondría Pero Me encanta el pickster Tío Es que Es bueno O sea Cuando lleguemos A casa Si es que Volvemos Bimbos También Yo les voy a mostrar Bueno La mesa De La verdad Que necesito Conseguir Muchas Lágrimas De castillo Cuando volví Solamente Conseguí Unas 35 Más o menos No recuerdo Muy bien Pero hombre Pues conseguí Un buen Una buena Cantidad De De eso Que vaya A ver Vamos a construir Aquí Pegadito A la pared Para evitar Que nos Vengan Y Ah No le pegué Y también Los Gas Que están Por aquí Lo bueno Es que Los gas No pueden Destruir Los bloques De adoquín La Decisión De ello No le Afecta Pero Tengo Justo A mi Derecha Y Justo Ajo Tengo Piglin Normal También Debería No sé En un Futuro En la zona Donde Tenemos Nuestros Spawn A ver Si puedo Intentar Coger A varios Piglins Normales De esos Con la Espada Para Comerciar Conmigo O sea Tenerlo Encerrado En una Zona Con el fin De que Me Comercien Eso Allí Que es Es En Mad Busque Ok Que render No lo Tengo Tan Bueno Tío No recuerdo Donde Quedaba El Vaya Creo Que me Tocar Mirarlos Ahora Otra Vez En la Galería Donde Tengo La Imagen Así Que Voy A Mirarlo Un Momento Y Ya Regresamos Tengo Tengo Miedo De que Este cabrón Salte Aquí Y Me Empuje La Y No Tengo La Poción Osea Ya Me Acabó El Efecto De la Primera Así Que Hay que Avanzar Rápido A ver Si Podemos Llegar Se Hagan De Cuenta Que Vamos A Explorar Allá También Porque La Idea Es Explorar Una Buena Parte Del Porque También Encontramos Una Zona Donde Digamos Aquí Vamos A Hacer La Minería De Nera Y Tío Ya Vi Cómo Cayó Un Magma Cube Tío Uff Eso Debió Doler Bueno Verdad Que Yo También Anhelado Así Que Olvídelo A ver Por el Momento Voy a Construir Así Me La Voy A jugar Pero Hombre Al Rápido 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 Ahorita Si quieren Les explico Bien Los encantamientos De la Armadura Pero Necesitamos Llegar Rápido Allá Y Mientras Eso Podemos Construir El Puente Pero Tengo Que Estar Atento A Los Sonidos Creo Que No No Hace Mucha Pupa Osea No Hace Tanto Efecto De De Explosión Digamos De Salto Podría Decir A ver Creo Que Si En Sin Mal Efectivamente Quise Arriba A ver Táctil Puedes Dejar De Fallar Una Puta Vida Y Dejar De Joderme De Verdad Que Bueno Los Encantamientos Bueno Todos Los Conseguí Porque Me Puse A Encantar Como Un Loco Vaya Listo Muerto Y Ahí Si Son La Lágrima Que Todo Fue Para La Vaya A ver Hacemos Así Un Momento Que Me Pica La Nariz Un Momento Ya A ver Colocamos Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Otro Tío No 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 Es Que Se Olvía Que Este El Maldito Mismo De De Los De De Tío Dígame Que Ok Joder Tío Joder 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 Mira Me cago en tu madre Deja de moverte Cabrón No Mames No Es Justo Devuélvelo Uy Dios Miren Como ven No lo Destroza Tío No Mames Que Manco Manqué Mucho Ahí Eso Si Lo Tengo Que Admitir Ahí Estoy Un Poco Manco Y Me Cago En El Punto Táctil De Los Cojones Tío Verdad Me Doble Puente Tío Lo Único Que Me Importa Ahora Es Importante También Si Esto Con Adokin Bueno Con Roca Como Quiera Llamar Con Tener Doble Puente Y No Morir De Caída Después Estoy Bien A Lo Que Estaba Explicando La Armadura Me Puse Encantar Como Loco Y Eso Y Pues Al Final Creó Otra Armadura De Diamante Y Cada Una Hora Tiene Un Tipo De Protección Diferente Si No Estoy Mal Bueno Si Quiero No Puedo Revisar Aquí Ya Que No Hay gas El Casco Tiene Protección Con Otra Proyectil 4 Espinas 3 Y Rompil 3 El El Pantelón Lo Mismo Pero Con Protección 4 Y Los Botas Con Protección Del Fuego 4 Espinas 3 Cuatro Velocidad Almas Agilidad Acuática 3 Y Rompilidad 3 Porque Porque Me Puse Encantar Harto Y Pues También Me Puse A Viciar Harto Con El Aldeano Y Conseguí Muchísima Pero Muchísima Experiencia Les Digo Como Ven Aquí En Real Tenía Como Casi 120 Experiencia Y La Gaste Tú Y Quedé Con 52 Entonces También Conseguí Unos Libros Donde Tengo Respiración Y Afinidad Al Agua Del Casco Diamante Para Que Ahora Podamos Respirar Mierda Verdad Retrocemos Un Poquito Toma 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 Verdad Tío Se Me Olvían Los Malditos Esqueletos Joder Tío Cómo Se Me Olvidar Eso Tío Se Me Olvían Que Esqueletos Wey Fuck Ah Bueno Y También Que Que Yo Dice Que No Me Sal La Palabra Ahora Seguramente Tío 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 Vamos De Que Construir Esto Rápido No Falles En La Construcción Maldita Sea Bueno Conseguí Todo Encantamientos Y Pues Gero Ver Si De Verdad Ne Consigui O Si Necesito Conseguir Un Aldeano Que Sea Cartógrafo Tío Este Aldeano No Salva La Vida De Todo De Verdad No No Vengan No Vengan No Vengan No Vengan No Vengan Por Favor Por Favor Ahorita No Ahorita No Dejeme Llegar Wey Dejeme Llegar No Espero Que Espero Me Sabe La Palabra Ahora Tío Por Que Espero Conseguir Un Aldeano Librero Para Poder Vaya Como dice La Palabra Que Me De Libros Y Que Por Favor Que Me Salga Uno Con Reparación Tío No Me Alcanzar Hasta Tiene Uno Que Me De Reparación Y Ese Wey Lo Puesto Con Mi Vida Tío Si Necesario Lo Cubro Con Bloques De Diamante Bueno Tampoco Lo Voy Colocar Pues Vaya Pues En La Pasarela Voy A Colocar Por Así Si Lo Es Que Ahora No Sale La Máquina Tifón Número Uno Bestia Parda Ok Estoy manco Estoy maquiando Mucho Estoy maquiando Mucho Ok No Mierda Tío ¿Por qué Me haces Esto? Marica ¿Por qué Fallo? 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 Táctil Vete A la Mierda Vete A la Mierda Hijo De La Real Marica ¿Por qué Estoy fallando? Joder Primero Con el Táctil Y ahora Eso Tío Voy a Terminar Esto En Un Momento Y Ya Vuelvo Con Los De Mejor Para Evitar De Que Me 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 Distraiga Mientras Estoy Construyendo Y Les Explico Lo Que Hice Un Poco De Fuera De Cámara Ok Así Que En Un Momento Vuelvo Ok Ya Llegamos Otra Es Al S Y Vale Y Creo Que Tal Vez Aunque Eso Queríamos Saber Miren Como Voy De Rápido Soy Francesco Virgolini Fiuuu Ay Dios Solamente Por Hacer El Mame También Miren Aquí Venga Crack Que Que Paso Que Paso Que Paso Que No Me Puedo Verdad Que Eso Suena Cuando Corro Escuchen 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 A Ver Si Puedo Escucharlo Las Venga Crack Lo Pueden Matarme Ahora Sois Vuestro Dios Ok Vamos A coger La Pala Y Darle Euro Vamos A coger No Importa De Cual Arena Sea Tierra De Almas O Arena Almas Simplemente Que Tiene Un Nuevo Diseño Así Que Vamos A coger Por Lo Menos Un Par De Estupia Mi Armadura Pum 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 Hombre Aquí Sería Bueno Hacer Una Granja De Esqueletos Encontramos El Chunk Donde Está El Spawn De Los Esqueletos Hacemos Una Granja De Flechas De Hombre Y La Idea Que Ahí Queda En El A En El Pero Puede Que La En Un Futuro Vamos A Quedar Quedar Tan Largo Mierda En Verdad Que Lo Buena De Esto También Que Uff Tío Las Llamas Son Azules Lo Que Más Me Encanta Ok Vamos Quitar Todo Esto De Aquí Oh Shit Oh Shit Oh Fuck No 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 Eso Es Hombre Y Los Bloques De Huesos Que Hay Aquí O O Fantástica La Foto Que Voy a Tomar Ahorita Perdónenme Pero Si Vamos a quitar Esto 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 Y Esto Hostia Tío Que Guapo Tío Ya Ya Encontramos De por si Todos Los Bien Del juego Bueno Del NER De la NER Update Ya Encontramos El Bien De Bosque Carmesí Ya Encontramos El Bien De Bosque Retorcido Ya Encontramos El Bien De Basal Delta Que Fue El Primero Que Encontramos Ya Que Aparecieron De Venga Crack No Me 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 Puto Verga Verga Si me 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 Tampoco No flipo Mucho Hostia Tío Está Gigantesco Creo Que Deja Otra Conexión Con El Bosque Ok Mierda Agradecido Con El Derribado Perdón Con El De Abajo Si Al De Aquí Ok Ahí Va Aquí Se Ya Me Va Salto Ya Venga Crack Venga Dame 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 Te Reto Te Reto Te Reto Te Reto Te Reto Venga Crack Con La Espadita Perro Con La Espadita Mierda Necesito Subir Ahora Y Ahora ¿Cómo Le Hago Tengo Lo Que Segundo Si Vamos a subir Vamos a ver A donde Llegamos Y Creo Que Vamos a dejar La Exploración Por Aquí Ya Volver A Casa Voy A Cober Toda La Arena De Armas Que Tengo Sacar El Certificado Que Soy Profesional Porque De Saber Usarlo Lo Sé Usar Pero El Que Esté Certificado Como Alguien Que Pues Vaya Que Dice La Ley Que Lo Sabe Usar Pues No Es El Pequeño Guilema Ok Entonces Ahora Simplemente Cogemos Un Bloque De Mierda Quieta Rata Venga Crack Que No Me Das Venga Crack Que No Me Das Mierda Aquí Si Me Puedo Sube 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 Fuuuuck Fuuuck 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 No No Gas No Gas No Gas No Gas No Gas No Gas No Si Ahí Está La Salida Ahí Está La Salida Efectivo Ander Voy A comer Rápidamente Voy A dar La Información Y Me Voy A Mi Puta Casa Venga Crack Venga 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 Chuparla Chuparla Payaso Chuparla Chuparla Venga Ya Ya No No Son Enemigos Para Mi Ya No Son Enemigos Para Mi Con Con Paso Con Con ¿Cómo Llamas Esto La Les Falta Manos Para Apelarme Lo Que Tengo Aquí Colgado Tío A ver Comemos Vale Entonces En fin Gente Espero Que Les Ha gustado Muchísimo Este Episodio Recuerden De dejar Su Like Comentar Y Compartir Para Más Viguitos Llegan En la Meta De Like Suscribos Si Estar Comentando Era Que El Directo Ya No Lo Voy A Poder Hacer Por Un Motivo De Que Me Inglise Al Curso De Cena Photoshop Y Just Me Dijeron Que Tenía Que Tener Clase Ese Día Que Lo Iba Hacer Así Que Por Lo Tanto No Habrá Video O sea Bueno Habrá Video Pero No Habrá Directo Así Que Lo Voy A Otro Día Y Pronto Pronto Va Haber Un Ricolino Ambotsi De Que Algunos Ya Lo Sabrán Otros No Y Cuando Me Refiero A Otros Me Refiero A Vimo Que Cuando Mi Me 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 Saber Ya Sabé Pues De Que Hablo Así Que El resto No Lo Saber Pero Ya Lo Sabrán Muy Pronto En Menos De Lo Esperan Así Que Me Despido Les Y Nos Vemos En Un Próximo Gameplay Adiós Bye Sus Sus Suscríbete Y Dale Like Si Quieres Sus Sus Suscríbete Y Dale Like Si Quieres Ni 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 Ni